Una situación muy concreta y específica de la cual todos los jugos caen. Estemos a favor de la vida, o estemos en contra de la vida, estemos a favor de la vida, o estemos en contra del aborto. Ustedes de esta ecografía que vieron acá, es donde ven que se está desarrollando en alguna época de nuestra vida, todos lo fuimos, estemos de acuerdo o estemos de acuerdo. Entonces la importancia que tiene de resaltar y destacar lo que nosotros fuimos en un momento de nuestra creación, de lo que nosotros fuimos en un momento tan importante que cuando comenzamos a transitar lo que hoy somos, el presente que ustedes tienen. Y ustedes seguramente vieron y habrán visto acá como la doctora, que es una generosa colaboradora de Grávida, a la cual yo quiero nuevamente agradecer su predisposición de estar acá. Ustedes habrán visto el gesto de la mamá, es decir, ustedes mismos, con algunos comentarios que hacían referencia, en uno cuando el bebé parecía que estuviera saludando. Y en todo lo que estábamos contendo,